Gracias, dos de la tarde, cincuenta y un minutos, dos con cincuenta y uno. Agradezco que nos tome la llamada Osvaldo Gómez Guerrero, director de partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de México. Director, muy buenas tardes, gracias. Hola, ¿cómo estás? Oscar, muy buenas tardes. Gracias, director. A ver, hablamos recientemente de que se aprobaron bloques de competitividad de lo que postulan los partidos. Traduciendo al lenguaje ciudadano, ¿esto qué significa? Mira, los bloques de competitividad es una figura que se plantea ya desde la excepción anterior, de modo tal que ayude a que la paridad que ya está instituida desde la normatividad federal y que las normatividades locales también se está viendo reflejada, no solo se queda en el papel, sino coayudar a que se materialice. ¿A qué me refiero? Hablamos de un cincuenta por ciento de paridad en todas las candidaturas que tendrían de postular. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, pues tuvimos casos donde postulaban primero a la mujer como propietaria y luego un hombre como suplente, ¿no? Y entonces ya en los hechos, pues acababa renunciando la mujer y entraba el hombre. Eso ya no se puede. Tiene que ser primero la mujer y donde es mujer propietaria, la suplente tiene que ser mujer. Puede ser que haya hombres propietarios, pero la mujer tiene que ser suplente. ¿Qué pasaba? También se cumplía la cuota del cincuenta por ciento, pero por lo regular se hacía en municipios o distritos donde no se tenía previsto que el partido ganara. Entonces, el bloque de competitividad es eso. Se divide el número de municipios o distritos donde se vaya a participar en tres bloques para que podamos determinar uno de alta, uno de media y uno de baja. Una vez que se hace eso, se determinan con porcentajes y con los criterios basados en la última elección del tipo las características para determinar cuáles de los municipios o distritos encuadrarían en el bloque de alta, en el bloque de media y en el bloque de baja. Y cada uno de estos bloques debe de tener una distribución entre ambos géneros. Bien. Lo que nosotros debemos de revisar a detalle es que en el bloque de baja competitividad no se asigne exclusivamente al género femenino. Muy bien. ¿Todos los partidos ya cumplieron con esta parte? Así es. Tenían hasta el día 6 de abril. Bueno, el 27 de marzo, poco, nos presentaron sus bloques. A más tardar, nosotros hicimos algunos comentarios con ellos para que nos hicieran algunas precisiones en cuanto a sus criterios o la forma en que habían integrado estos bloques. Y el día 6 de abril, el pasado 6 de abril, en sesión del Consejo General, fueron aprobados los bloques mismos que nosotros estaremos contractando contra el registro de candidatos que inicia el día 11. ¿Ya no tendría que haber observaciones posteriores por esto? Bueno, lo que podría pasar es que algunos de ellos todavía no concluían sus, de acuerdo a la vida interna de sus partidos, todavía no concluyen con sus procesos de selección de candidatos. Y en algunos casos todavía no nos definían al interior de cada bloque cómo quedaba el tema de hombre o mujer. Algunos ya lo hicieron, otros no. Algunos a lo mejor hacen un ajuste. Y bueno, pues tendrán, ya que en el registro de candidaturas, de nosotros revisar que aún con esos ajustes no cambien el sentido de cómo va cada uno de esos bloques, ¿no? Sino que te ajusten a lo que ya presentaron los bloques. Claro, esto nos llevaría a pensar que el resultado de la elección estuviera más o menos equilibrada la distribución de posiciones entre hombres y mujeres. ¿Resultó así en ejercicios anteriores? La Cámara de Diputados, si tú ves la Cámara de Diputados local, prácticamente ya tiene una paridad, no 50-50, pero muy cercana. O sea, ya el objeto se logró, porque inclusive en la asignación de RP también fue algo que se cuidó, porque recuerda que nuestro sistema es RP y primera minoría. Entonces, un sistema mixto, pues permite que se puede equilibrar. En cuanto a los ayuntamientos, es un poco más complejo. Al interior de los ayuntamientos sí existe esta paridad, pero ya en la parte general, pues bueno, cada partido hace su esfuerzo, pero bueno, ahí ya finalmente es la voluntad popular la que define quién es el ganador. Aún así, el número de alcaldes, mujeres, tanto presidentas como públicas y regidores, en comparación con otras elecciones, se dio notablemente incrementado en la elección de 2018, que ya se empezaron a usar estos criterios de bloques de competitividad. Muy bien, pues esperamos que nos vaya bien. Pregunta adicional, ¿qué pasa, por ejemplo, con la inclusión de grupos indígenas de pueblos originarios, que hace un instante, antes de entrar a esta conversación, pues se manifestaban? Sobre eso, ¿cómo estamos en normatividad? Pues la normatividad, hubo un ajuste en la normatividad federal, apenas, y el INE emitió algunos diremientos. Para algunos estados en particular, en los cuales no entramos nosotros como entidad, ha habido recomendaciones generales, y los partidos políticos, lo que tienen que hacer por sí mismos, en coalición, o en candidatura común, nuestra normatividad lo que prevé es que procurarán promover la participación de pueblos y comunidades indígenas para facilitarles el acceso al poder público. Esto, pues, conforme a la vida interna, sus procesos de selección, y bueno, pues ahí sí, cada partido en lo individual, y de acuerdo a las estructuras que tiene ahí, tiene aquí, tiene en áreas para pueblos indígenas, para grupos minoritarios, en fin, cada uno, de acuerdo a su vida interna, lo ha estado llevando. El compromiso en el instituto con ellos es que avancemos, una vez que concluya este proceso electoral, ajustar las reglas, que como tú recordarás, no las podemos ajustar en medio de un proceso electoral, para poder establecer algunos criterios que ya permitan que esto se pueda materializar también. Muy bien, director, pues ha sido muy claro, lo agradezco, y creo que la gente que nos escucha también aprecia la comprensión que logra a través de esta explicación de cómo se configura el panorama de opciones políticas y cómo lo estaremos empezando a ver en acción una vez que entren ya en la etapa proselitista. Muchas gracias. A ti, Oscar, y a tu auditorio, que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente.